Hola Acuario, ¿cómo estás? Te traigo tu lectura para el mes de octubre Acuario, recordá mirar tu ascendente Que yo hago tarot astrológico No sé cuánto tiempo más lo voy a hacer Porque cuesta mucho generar reproducciones, vistas Es muchísimo trabajo YouTube, pensé que era más suave Pero bueno, mientras tanto voy a seguir Hacer esta lectura Viendo los tránsitos planetarios Si estás viendo el video y no te suscribiste Suscribite Si te gusta el tarot, compartile a tus amigos Que también les gusta, que me van a ir muy bien Y bueno Mientras mezclo Acuario Que a mí me gusta hacerlo en cámara para generar Un poco más de confianza con la persona que lo mira Te comento Que me hice una aplicación Que se llama Cafecito para recibir donaciones Así que si te gusta lo que hago Acuario Ya se cayó una carta que no es de la más linda Traición Acuario Bueno Podés colaborar conmigo si te gusta Lo que te comento Que me van a ir muy bien para mejorar Los videos Que estoy media complicadita yo Bueno No importa Eh... Traición Acuario ¿Qué está pasando? ¿No? Estaba mirando la... ¿Cómo es? Los tránsitos planetarios De un ascendente Acuario Y estaba viendo que bueno Acuario viene muy enfocado en sí mismo En el yo En el super yo Trabajando todas esas... Uy otra más Vamos a dejarlo Hay un cambio profundo Rotundo Vamos a ver en qué aspecto Bueno Y te decía eso ¿no? Que Venus va a transitar en Scorpio Que es tu casa 10 La casa del trabajo de los socios De las parejas No Te estaba mirando que Venus transita por Scorpio Que es tu casa 10 Que es la casa de estatus social De la gente con la que te juntás Hace un tiempo ya Acuario que viene trabajando todos estos aspectos Hay mucho agrandarse también Parece ser como que un... El tema de la escala social ¿no? Es como que Acuario hace un tiempo ya que lo viene viendo De todas maneras me parece Acuario que también son muchos aprendizajes Es un mes donde estás un poquito más espiritual que otras veces Atención Acuario con cómo te comunicas Que a veces puedes ser muy hiriente Las otras personas se ofenden También va a estar retrogradando Mercurio en la casa 9 Que es la casa de la espiritualidad De la filosofía De los viajes largos Así que si tenías un plan de viajar a un lugar muy lejano Y todo eso Este mes se va a replantear También vas a replantear tu ideología Tu filosofía Tu modo de pensar Los estudios universitarios Todas esas cuestiones te van a hacer replantear muchas cosas Atención a esto Si trabajás con algo que tiene que ver con la espiritualidad También cuidado con cómo te manejas y comunicas Porque podés ser muy mal interpretado este mes Con esta retrogradación de Mercurio Y bueno Viste que salía esto del corazón rotito Si te debe Esta carta es de engaño también Bueno Acuario No es de las lecturas más felices Hay signos que le ha ido muy bien Y otros no tanto Acá en Argentina mucha gente viene teniendo muchos problemas económicos Yo miro algunos tarotistas que solo hablan de amor Y bueno También veo que mucha gente los critica Diciéndole por favor no hablen de plata Que estamos muy mal Mucha gente la está pasando mal realmente Pero bueno Veo a un acuariano acá Una acuariana Arrancando un nuevo proyecto Venías sin trabajo Parece ser como que igual tenías un sustento abajo Un ahorrito y demás Pero se ve esta energía de volver a empezar un nuevo proyecto Mucho más amoroso Digamos También enfocarse más en uno Esto de Júpiter en la casa de Acuario con Saturno Son ganas de ponerse serio Pero a la vez De empezar algo que le haga más feliz a uno Está muy aspectado el tema de la espiritualidad De la filosofía El psicoanálisis Todo eso Atención porque también puede haber peleas Por este tipo de ideologías O de cuestiones Bueno La reina de oros Si sos acuario hombre Hay una mujer que te puede traer una nueva propuesta Una mujer muy materialista Una mujer inclusive Que puede ser una jefa Puede ser también Una jefa que trae nuevas novedades Es un excelente mes para el trabajo Hace un tiempo ya Que venís Trabajando también La parte de Digamos El valor El superyo Pero me parece que es un poco más Cuestión de Empezar a trabajar de algo Que a uno le guste más Scorpio Vendría a ser tu casa A ver Tu casa 10 Así que Que es esto El estatus social Y demás Algunos acuarianos Están muy aferrados a Digamos Las herencias Y todo esto Y como te decía El loco Es salir Mostrarse Empezar a Bueno Viste que ahora La Argentina se está abriendo un poco Hay mucha gente Que ya deja de estar Trabajando en la casa Y empieza a salir A trabajar Directo en la oficina Presencial Bueno Está esta energía De soltarse De liberarse De arrancar Por un lugar Por un lugar más emocional Si no tenías trabajo Acuario Hay muchas chances De que este mes Consigas algo Y encima Algo relacionado Con la espiritualidad Con las emociones Si ya tenés trabajo Por ejemplo Y venís muy bien En todo eso También se ve Un nuevo cambio Un nuevo proyecto Como te digo Puede salir No sé El pequeño cambio Puede ser Empezar a trabajar En la calle De nuevo En la oficina Y me parece también Que bueno Hay algo Que te da mucha tranquilidad Y mucha seguridad Si sos mujer acuario Podés estar vos Vibrando con esta energía Del tengo todo Y bueno Aprovecho es algo Pero También Si tenés un proyecto Creativo Atención Lo mejor Es esperar A fin de mes Que Mercurio Termine de retrogradar Sobre todo También lo que es Proyecto espiritual Y demás Todo lo que tenga que ver Con trabajo obviamente Pero No sé acuario Si venías medio Sintiéndote mal Al nivel trabajo Y demás Porque sale como esta energía Media de estafa Media de engaño Y también El 3 de Espadas con la rueda Es como decir Bueno Estuve pasándola mal Pero este mes Va a ser un mes En el cual Se va a dar vuelta La rueda Y también Hay una mujer Que te puede traer Nuevas novedades Como te digo Alguien que vibra Con energía De Capricornio De Virgo De Tauro Se ve esta energía De haber ahorrado De haber guardado Un poco de plata Son aprendizajes Creo que esto Te va a dar seguridad De todas maneras Es un excelente mes Para arrancar nuevos proyectos Sobre todo creativos Artísticos O espirituales No ser tan Viste Prejuicioso Con uno mismo Sino más bien Soltarse el pelo Total a nadie Le importa Viste La gente La gente te presta Menos atención De lo que vos pensás Acuario No sos tan importante Así que me parece Que eso te da la libertad Como para Arrancar por algunos lados Se veía En la energía Del mes pasado Gente Viste Pasándola mal En el trabajo Puede ser que el cambio Sea que simplemente Esta gente se vaya Pero bueno Nuevo inicio Miran la mente También Nuevo inicio Veo Acuario Con muchas ganas De arrancar nuevos proyectos Inclusive también El tema de las pasiones Viste que salía Este corazón roto Y un cambio Puede ser que Si la estabas pasando muy mal Este mes Empieces ya A encontrar más la calma Como te decía Mercurio es tu casa nueve Acá en Libra Y bueno Es Los acuarianos No son tan espirituales Sino que son más bien filosóficos Más de las ciencias sociales Entonces me parece Que este mes Vas a encontrar la calma A través de estas Cuestiones Rever algunas cosas Encontrar la calma En uno mismo Primero Si sos mujer acuario Estás pensando mucho Puede ser Puede ser Como puede que sí Si no te resuena Sóltalo Pero parece ser Que hay una persona De energía medianamente juvenil Apasionado En tu mente Si sos mujer Alguien que vibra Con la energía De Sagitario De Aries Por ejemplo O de Leo Inclusive Un amigo Que te puede traer Esta mano ¿No? O pensando en Cómo apaciguar Las aguas Con esta persona Cómo arrancar Un nuevo proyecto Un nuevo plan También está en mente Esto de los viajes A largo plazo Así que bueno Hay muchas posibilidades De volver a replantear Algunas cosas Tal vez Planear algo Con la persona Con la que estás O con nuevos amigos También Por ahí Acuario No sé cómo venías En el tema De las amistades Pero se ve Un poco de celos Un poco de peleas Entonces bueno Me parece que es un mes También para replantearse Un poco esto ¿No? Cómo encontrás la calma Cómo estás con tus amigos Cómo estás con tus amigas Me parece que es un mes Inclusive Si vos estás tranquilo Que tengas que dar una mano ¿No? Tangible ¿No? Un meme No un meme Sino que De verdad Sentarse y conversar Si tenés las herramientas Para ayudar a alguien ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿No? Me parece que es un mes Para atención Con el tema De las comunicaciones Y de las amistades Todo lo que es Gente cercana Ahí puede Que tenga gente Cerca tuyo Que la esté pasando Muy mal Y que vos Lo único que hagas Teniendo todas las herramientas Es no hacer nada Así que me parece Que es un mes Para remangarse Y colaborar realmente Se ve Mucha energía de inicio Pero para Lo que sería Finales de octubre Cualquier proyecto que tengas Cualquier cosita Que estés Queriendo lograr O hacer Atención Porque ahí puede haber Muchas confusiones A ver Vamos a mirar Acá Que está pasando En el pasado Se ven muchos movimientos Este mes Mirá Salieron Tres caballeros Si son mujer acuario Hay muchos hombres acá Se ven más energía De un montón de hombres Que Si sos mujer acuario Por ejemplo Venías vibrando Con esta energía De reina de oros De valorarse mucho Como te decía Viste que Hay una expansión Acá de la personalidad De la autoestima Pero ojo Que es Desarparse de autoestima A veces da un poco de ego Y me parece Acuario Que veníamos pensando Mucho en el tema Trabajo Y demás Y bueno Hay varios candidatos Como te decía De energía de fuego Energía de agua Si no es uno mismo Es alguien Que es apasionado Y romántico a la vez Que inclusive También Tenga ganas De comprometerse Y demás Digo como una mujer acuario Vibrando con mucha energía De amor propio De tengo todo No necesito a nadie Y bueno También Plantearse el tema De la escala social Del estatus social Porque parece ser Que si sos mujer acuario Sobre todo Hay algunos hombres Dando vueltas Que no llegan a tu nivel Entonces puede ser Que vos Te vayas Hacia nuevas opciones Que te convengan Más a nivel material No sé por qué Veo acuario Muy enfocado En la plata Me junto con gente Que me convenga No sé por qué Lo veo así Esperemos que no Si no te resuena Sóltalo Pero La salud Por ejemplo También ¿No? Hay Muchas necesidades De hacer nuevas actividades Replantearse nuevamente Cómo uno se valora Sobre todo Si sos hombre acuario Se ve esta energía De vibrar con el dinero De vibrar con la seguridad Seguridad personal De agarrarse de los ahorros O no sé De repente empezar Un nuevo trabajo Y que eso te cambie La mentalidad Hasta de la gente Con la que te juntás Atención con eso acuario De todas maneras Me parece un muy buen mes O sea por ahí Lo único que veo Es que si estás en pareja Puede haber algunas Algunas prisiones Mentales Mirá Si estás en pareja Porque esto es lo que pasa Dentro de tus cuatro paredes En tu casa Es como decir Bueno Me parece que No es un mes Para enfocarse Puntualmente en la familia O si tenés familia Puede haber familiares Que estén con insomnio Pasándola mal Como que No sé Hubo algo A nivel económico Que hizo Que haya algunas disputas Algunas peleas Y bueno Acá Hay que necesitar Un mediador Este mes No sé si recibís visitas En tu casa O si vas a visitar gente Pero se ve la energía De confesión ¿No? Inclusive Una persona Por familia Sufriendo Pasándola mal Y pidiéndole consejos A alguien O vos vas a tener Que dar consejos O alguien te va a tener Que dar consejos A vos Pero es un mes Para buscar Realmente terapeutas O no sé ¿Viste? Esto de la energía espiritual Que te decía Por ahí si estás Con un simple insomnio Nada más Ver Ver meditación Bueno Acá en mi canal Tengo algunos Algunos videos Que hice al principio Cuando todavía No me animaba A hacer las lecturas Que sirven para dormir Que están en una lista Que creo que se llama Meditación O música relax Una cosa así Que eso te puede ayudar Pero bueno Se ve esta energía ¿No? Como de Bueno Vibro Brillo Pero en el fondo A veces duermo mal Algunas angustias Algunas preocupaciones Que hay que sanar Si no podés Solo tenés que pedir ayuda Acuario Pero bueno De todas maneras Si sos mujer Se ve como mucha inconformidad Como decir Bueno Esto no está a mi nivel No sé por qué Lo veo así Nuevamente ¿No? Ojo Acuario Con romper corazones Porque por ahí Hay gente que está esperando Que vos te acerques O que Me entendés Que des una mano Y demás Pero se ve como una puñalada Y no Como decir Bueno Estoy muy enfocado En mí mismo Con este Júpiter Y este Saturno En Acuario Que es tu casa 1 Sobre todo Si sos ascendente Se ve como diciendo Bueno Ahora estoy más maduro Vos no estás a mi nivel No sé por qué Lo veo así Espero que no Pero se ve como Y no siempre O sea Me parece que Acá hay una cuestión De dejar de dañar Viste Como Está bien Que te enfoques En vos mismo O en vos misma Pero hay gente Que realmente Si vos Sos muy espiritual Y muy consejero Estaría bueno Con una simple charla Poder ayudar A otra persona Y bueno La rueda de la fortuna Son altibajos Puede ser que No sé Por momentos Estés bien Por momentos Estés mal Como que Estés haciendo cosas Por detrás del telón Pensando que Nadie se da cuenta ¿Me entendés? Porque este 7 De espadas Que aparte Se ve loco También Es como decir Bueno Atención Con la energía De locura Atención Con soltarse El pelo de más Y estar dañando A alguien Sin que el otro No se dé cuenta O puede pasarte A vos también Ojo con eso Acuario Es un momento Para realmente Ser sólido Ir a lo seguro Tampoco Volverse loco Volverse loca Porque no todo Lo que brilla Es oro Y ojo Con las falsas Amistades O Viste Con no portarte Muy bien Con tus amistades Sale la templanza Por eso te digo Es un mes Para que vos Te concentres En cómo estar tranquilo Cómo estar tranquila O tener que vos Dar esta mano De tranquilidad Y Ves Que es tan loco Lo de la templanza Es como decir Bueno Por ahí Soltarte E irte de aventuras Es lo que te genera Más tranquilidad También Y Me parece que es un mes Para A ver Realmente acá se ve Mucha energía De gente de tierra Virgo Tauro Capricornio Mirá Acuario Acuario No sé cómo Venías De las amistades Tal vez Surja alguna discusión Viste Esto que te decía Que Mercurio Retrograda Genera confusiones Ojo Con lo que uno Postea en las redes Sociales Con las cosas Que dice Con las lenguas Filosas Porque puede haber Una persona Que juzgue Para mal Hay mucho Enjuiciamiento Esta persona De tierra Que busca Solidez Viste O por ahí Una mano Económica Lo que sea Que le caiga mal Algunas cosas Que le puedas decir Atención Con el modo De comunicarse Este mes Es un momento En que posiblemente Vos seas juzgado Alguien te llore Puede ser también Alguien que busca Seguridad Y estabilidad Y Acuario Tiene más ganas De soltarse el pelo También Viste Es como Un mes Que pareciera ser Que Acuario Se enfoca solo En su bienestar Y hay personas Que están esperando Por Acuario Entonces Atención Porque puede ser Muy mal juzgado Este mes Se ve una especie De peleita En las amistades Y si está solo Sola Atención Porque Puede haber Un enamorado Dentro del ambiente De las amistades Que estés celoso Que estés celosa Algún amigo Celoso Por tu relación Amorosa Inclusive Viste que a veces Pasa que cuando Uno se pone en pareja Los amigos solteros Se enojan Se ponen celosos Puede pasar eso O puede pasar Que si sos mujer Acuario Un hombre esté Muy enganchado Con vos Pero se dé cuenta Que vos Estás re en la tuya Y esta persona Sufra Mira como terminan Dos personas llorando Atención Puede haber llantos Este mes No en el trabajo Sino con las amistades Y es un mes Para Fijate como están Pidiendo consejo O dando consejo Ojo con los consejos Que das acuario Porque podés lastimar Y me parece Ah el amor acá Se ve como una necesidad De alejarse De lo que hace mal Por buscar solidez Como te decía El amor Está puesto En lo que beneficia En lo que conviene Si sucede Conviene Acuario Si venías muy mal Te vas a una relación Más seria O más sana O te decidís quedar En la relación Sana Perdón En la relación Estable Que estás Como acuario Hay alguien Que tiene ganas De tener una relación Estable O vos mismo Y bueno Es raro acá Porque Parece ser como que Si una relación Super estable De tan estable Ya aburre Me voy a la relación Estable Pero esto no avanza También puede ser O bueno Ya te digo Una energía Muy presente De signos de tierra Y me parece Que esta persona Que estaba lenta También a fin de mes Puede que se ponga rápida Atención a los tiempos De las otras personas También Porque Esto de Mercurio Retrogradando Hasta fines de octubre Es beneficioso Repensar Rever O sea No es un mes Para volverse Reloco Sino que Fines de mes Recién Arrancar con la fuerza Así que acuario Bueno La cuestión Es que parece ser Si te interesa Una relación Que venía un poco Estancada O estancado Esta persona Que no se movía Que es tan seguro De sí mismo Que aburre Puede pasar ¿No? También De esta quietud Hay mucha energía De arrancar nuevamente Para fines de mes Mucha energía De arrancar Con fuerza Sobre todo Si esos hombres Estabas muy quietos Si querías encontrar A alguien Y no pasaba nada Moverse Inclusive Si estabas en pareja No solo esto Quedarse quieto En las cuatro paredes Viste Y dándole seguridad A la familia Porque inclusive Pareciera ser Como que Viste Hay mucha energía De cansancio Tanta familia Agota Así que también Hay mucha energía Y ganas De liberarse Y bueno Huir Hay otros signos También que le salió Huir Hay unas ganas De Yo la otra vez Fui a un recital Y estaba llenísimo Llenísimo De gente Y la banda Era horrible O sea No por nada No Pero Es como que Mucha gente Está vibrando Con esta energía De necesito salir Por favor Basta Por favor Sueltenme Atención Con este corazón roto Porque si Te sentías traicionado O traicionada Por alguien Es un mes Para arrancar Con fuerza Y si vos Te la mandaste También De pedir disculpas Y bueno Con mucho cuidado Con como uno Se maneja Me parece que Cualquier proyecto O ganas Que tengas de arrancar Algo Se ve mejor Aspectado Para fines de mes Ojo Que acá Se puede enjuiciar A alguien O alguien Te puede enjuiciar A vos Pero se ve Mucha energía De arrancar Nuevamente Y atención Si querés tener hijos Es un excelente mes Y si no querés Tener hijos A cuidarse un poco más Porque puede pasar Veo un hombre Acá Poniendo Digamos Mirá como Termina Termina El mes Con el papa El papa Es un filósofo Es un sacerdote Obviamente Pero bueno Hoy en día Ya No sé si sos católico Católica Tampoco quiero juzgar Tanto Yo tengo mis pensamientos Pero bueno Tengo que ser bastante neutra Con esto La persona Masculina Si sos hombre Estás mirando esto Es como que un inicio Te va a dar Realmente Lo que estás buscando Si hubo peleas Por ahí Necesitas Vos ser el mediador Esta vez Mirá En el futuro Fines Fines de octubre Inicio Inicio Charla Rápidamente Este hombre Poniendo Lo que hay Que poner Realmente Un hombre De energía De tierra Sobre todo Si sos hombre acuario Te pones vos En modo más Sólido En modo más Generoso En modo más Protección En modo más De dar Buenos consejos Sobre todo Y si sos mujer Ya te digo Hay un montonazo De pretendientes Tenés que buscar Al más maduro Al más serio Ojo con esto acuario Porque me parece Que este mes Va a estar sucediendo Esto También hay mucha Posibilidad De volver a arreglar Ese corazón herido Que tanto estuvo Sufriendo Y bueno Vamos a ver Que trae Lenormand Atención Con algunos engaños Que puede haber Ojo A ver Que trae Lenormand Un consejito Para acuario Que está mirando Bueno acuario Puede ser Que los celos Estas disputas Pasen por Esta especie De querer seguridad También Es como Ojo Porque Por ahí Buscas seguridad En donde no La estás recibiendo Hay esta energía De viajar También Ojo Si te estabas planeando Algún viaje A largo plazo Puede ser Que haya peleas Por esto También alejarse De las toxicidades Esto Esto que veía ¿No? De el corazón roto Y cambiándolo Por ahí Si venías sufriendo Mucho por alguien Hay mucha necesidad De irse De resguardarse En la casa Como te decía Mucha necesidad De seleccionar Mejor De juzgar Ser juzgado Ir hacia lo sólido Hacia lo que más convenga Y hacia lo que más Ganancia dé También ¿No? Pero bueno Me parece que Acá puede ser Que haya amigos O amigas Que se hayan enojado Porque te alejaste Sinceramente Porque se ve el alejamiento Pero después El látigo ¿Viste que el látigo Lo que significa Es que en la antigüedad Por ejemplo Viste que antes Se usaba mucho El latiguar a las personas A modo de castigo ¿No? Entonces me parece que Si alguien se alejó Mucho de vos Vas a estar vos Ahí medio enojado O medio enojada Porque se ve el enojo Y él a toda costa En las amistades También Si vos querés formar Una familia Y venías ahí Medio teniendo un afer Con ciertos amigos Que hoy en día Se usa mucho Tener amigos Con derechos ¿No? Puede ser que hasta Esta persona Se enoje Inclusive Atención Porque puede ser Que vos Estás buscando solidez Un poco más Estructuras Más seriedad En algunas cosas Y puede haber Gente celosa Con esto Y también Algunos ajuiciamientos Algunos castigos Algunas venganzas Atención con las traiciones Porque puede pasar Que alguien Te quiera engañar O que vos Quieras engañar a alguien Y esto salga a la luz Así que acuario Bueno Es un momento Para estar sólido Sólida No hacerle tanto caso Al que dirán Muy buen mes Para iniciar nuevos proyectos A fines de mes Pero buscar la solidez Ya la aventura Lo único En lo único Que se ve bien Es en el trabajo Y atención Con los embarazos Porque este es Un excelente mes Puede que te sirva Como puede que no Y también Si estás buscando Un amor Realmente romántico No es lo mejor Obviamente No es lo mejor Pero Hay mucha energía De relaciones sexuales O de pasión Pero Digamos Con personas más frías Más racionales Más sólidas No sé cómo decirlo Así que bueno Acuario Si te gustó mi lectura Suscribite Compartí Obviamente Puedes mandarme una colaboración A través de cafecitos Espero que te haya gustado Y te mando un cariño Acuario Nos vemos en la próxima